Hey, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a... Bueno, antes de comenzar el video, déjame aclararles una cosa. En septiembre del año pasado, Disney sacó pues un teaser trailer de una nueva película de La Sirenita, que es básicamente un remake de la película original que se estrenaría el mayo del 2023. O sea, justo el día de hoy quedarían este... A ver, febrero, marzo, abril, mayo. Si contamos este mes, entonces faltarían cuatro meses para que se estrene. ¿Se estrenará el 25 o 26 de mayo? Pero bueno, háganse cuenta de que... A ver, vamos a buscar el trailer. No es el trailer que... No es el trailer de hoy, es el trailer de hace cinco meses. Espérense un segundo. Es más, ya sé. Walt, Disney Studios. Bueno, vamos a este canal. Vídeos... Espera. Vídeos más populares. A ver qué nos aparece. A ver... Es este. Básicamente este es el trailer. Los comentarios están desactivados porque, bueno, este... Es un video para niños. Y miren... Salió el 9 de septiembre del 2022. Miren... Este... El trailer recibió mucha polémica. Este... Tiene... Un millón doscientos mil likes. Mientras que... Mientras que tiene... Tres... Tres millones cuatrocientos mil dislikes. O sea... Básicamente la mayoría de las personas se dieron un dislike al video. Y también la otra gran parte le dio like. Básicamente... Estas son las personas que... Que son este... Estas son las que son blancos. Y estas son las que son negros. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, este... Pues al final este... Contrataron a... A una mujer este... Negra, ¿verdad? Para el papel de la sirenita. En fin. Pero bueno, este... Si... Si todavía no has visto el trailer. A pesar de que ella ha salido hace cinco meses. Pueden verlo. Solo duró un minuto y medio. Pero bueno... Después de haber aclarado todo esto. Ahora sí vamos... A lo que... Pues a lo que veníamos. Reaccionar al... Devil TV Spot que salió hoy de la sirenita. Así que pues... Yo ya la he visto. Dora treinta segundos nada más. Porque pues es un TV Spot. Así que bueno... Ah, y como podemos ver aquí este... Tiene dieciocho mil likes. Y sesenta y ocho mil dislikes. Me apuesta que... Que algunos de los comentarios... Y... Y... Olvídenlo. ¿Saben qué? Mejor vamos a leccionar de una vez. Ok. Esa misma canción del... Del teaser trailer del año pasado. El 26 de mayo. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto. Que bueno que salen escenas nuevas, ¿eh? Pero bueno... Espera... Espérense... Aquí pues ya se van a besar, ¿verdad? La sirenita. Un segundo. Déjame ver esto. No. Esto es básicamente Úrsula, creo. Aquí se ven los tentáculos. Aquí se ve un poco de su cara. Supongo que ya en el trailer oficial. O sea, ya en un trailer más largo. Como de tres minutos. Pues ahora sí podemos ver a Úrsula. ¡Vamos! No me déjame con el suspenso. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Like, suscríbanse. Y adiós. ¡Ah, no! Espérense. Un segundo. Antes de terminar. Este... Quiero decirles que en el teaser trailer. En el primer verdad... En el primera verdad. En el del año pasado. Mucha gente estuvo comentando así como... Golas chistosas. O sea... Básicamente los comentarios eran así. Cuando la sirenita dijo... O sea... Dijo pues una frase que... Que nunca dijo en el trailer. ¿Verdad? Le puso los perros de punta. Básicamente es como que es sarcasmo. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Y adiós.